Nacional, España. Iñaki, capellán en Madrid, cuatro días sin salir del hospital. Ante la gran necesidad espiritual y anímica que se necesita en estos días, el padre Iñaki, capellán en el clínico de Madrid, llega a hacer guardias de cuatro días seguidos, con sus días y sus noches, pegado al kit para dar la extrema unción. Entre semana llega al borde del colapso y no vuelve a casa para no poner en riesgo a su madre. Solo el fin de semana sale del hospital, donde es sustituido por otros compañeros, y se va al pueblo a encerrarse para descansar y coger fuerzas para el siguiente envite. Durante todos estos días de intenso trabajo en el hospital, no para de confesar, dar la comunión, la extrema unción o simplemente hablar, escuchar o animar a pacientes y trabajadores del hospital. Este sacerdote cuenta que en circunstancias normales suelen morir una media de 10 pacientes diarios, mientras que con esta pandemia la cifra supera las 30 e incluso las 40 defunciones diarias. Por eso estamos aquí ejerciendo un sacerdocio intensivo, sin parar, porque muchos pacientes agradecen que estemos cerca en estos momentos en los que las crueles circunstancias han hecho que estén casi a solas, confiesa el padre Iñaki.